Este miércoles se dio a conocer que en promedio un tratamiento para curarse de coronavirus en hospitales privados tendría un costo de al menos $283,591 pesos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, hay aseguradoras que han recibido reclamos por hasta $5 millones de pesos. No obstante, hay quienes acuden a los institutos de seguridad social, pero se topan con la sorpresa de que no hay insumos. Para más información síguenos a través de nuestras redes sociales arroba contrapeso C.